La complejidad que ella tuvo fue evacuada y atendida por este hospital, que gracias a todo el circuito que se recorrió, que la trajeron, el servicio de emergencia, todos los servicios intervinientes, pudimos ver un resultado que, por supuesto, nos pone muy contentos a todos. Tiene un camino todavía para seguir recorriendo, porque hay que hacer una rehabilitación, que ya tenemos un equipo de rehabilitación en el hospital excelente, que es donde ella va a seguir haciendo un trabajo para recuperarla aún más. Sin duda nos pone muy contentos a todos. Y ella fue un caso con un trauma de cráneo grave y una fractura expuesta, el fémur, que fue resuelto todo en nuestra institución. Y todo eso lleva a un camino de rehabilitación, que es el que ya está por cumplir desde su casa al hospital para hacer esa rehabilitación. En el marco de tanta información negativa y con todo lo que le está pasando a nuestra ciudad, a la Argentina, a gran parte del mundo, no deja de ser una buena noticia. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra prioridad en todos los pacientes, en todos, con la patología que fuere. Y obviamente que los casos más críticos, más graves, son los más desafiantes para todo el equipo. Es muy satisfactorio ver los resultados, pero les tengo que decir que esa es, por suerte, la constante en nuestro hospital. Estamos preparados para eso. Y bueno, el porcentaje que manejamos, las estadísticas que manejamos, son las que tiene cualquier servicio de terapia intensiva del país. Doctor, en su nombre, felicitar a todo el equipo de la terapia intensiva de nuestro hospital, y al hospital todo, ¿no? Porque en definitiva, no es solamente la terapia que trabaja en estos casos. Usted lo dijo muy bien, esto es todo un equipo que si no está todo concatenado, las cosas no salen bien. De donde ingresa, a donde sale, tiene que estar todo coordinado para que las cosas salgan bien. Y no por suerte, trabajamos para que las cosas sean así. Gracias. 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 Gracias.